Buenos días mis amigos, aquí les traigo el capítulo 10 de Kagan Mitsurugi, sin más por agregar comencemos. La isla Hokkaido, pero la pregunta es donde diablos se encuentra la guarida del antivog. No sabría decirte, porque apenas conozco este lugar, ahorita debemos buscar un poco de agua. Pero no parece una isla desierta, lo digo porque se ve una zona civilizada. Tengo este GPS, nos podría ayudar a encontrar nuestro destino. Los tres seguían recorriendo por toda la isla, había una cámara de vigilancia en un árbol y antivog se quedó observando a los intrusos. Oh mi pedazo de ternura, mira lo que tenemos aquí. Así que esa pendeja de Marietsu no con estos dos, ni siquiera ella sabe que tenemos algo lo que ella ama. Adivinaré, es su marido. No putita, tengo a su hijo Nes, ya sabía que esta loca se iba a unir así que, me tomé la libertad de secuestrar a su escuincle de yo-yo. Eres una mentirosa. Ustedes si que están muy locas, libérenme ahora, o sufrirán el dolor de mi yo-yo. Uy si que miedo, como si ese juguete no se lastimaría, te reunirás con tu mejor amigo. A Lucas, déjenlo ir, él nunca les hizo algo malo. Oh pobrecito, no es que él nos haya hecho algo malo, sino que su pinche madre de cagán nos hizo esto. Algún día le dije que corraría mi venganza y si lo hice jajajaja. Nes, amigo también fuiste secuestrado por las brujas estas. Me agarraron como su rehén, extraño a mi mamá, quiero que me rescataste a ella. También digo lo mismo, espero que mis papás vengan a salvarme, este lugar empieza a oler a trasero de vaca. Hola putita de Marinette. ¿Eres tu maldita perra, que chingados quieres de mi? ¿Qué pasaría si te dijera que tu lindo hijo, está conmigo? Mi hijo Nes, si le tocas un pelo al niño te juro por el amor de Dios, que no te lo voy a perdonar nunca. Ja jajajajaja, oh Marinette, hemos pasado muchos días horribles tú y yo como rivales, disfruta de tus últimos días como madre, el niño se irá a la verga. Ya se lo dijiste a la inepta. Ya se lo dije, vamos a preparar las armas de tortura para hacer sufrir a estos mocosos. Marinette te tienes porque estás asustada. Esa mujer desquiciada también tiene a mi hijo, va a pagar por esto. Hija de la gran puta. Tranquila Marinette, estoy seguro que el niño está bien, solo lo hace para hacerte enojar. Solo quiero a mi hijo de vuelta, si algo malo le pasa va a ser mi culpa. La mujer que te habló era antivog. No, era la hilaros y mejor conocida como Volpina. Eso es una locura, si ella estaba en la cárcel con el padrino. Todo esto es posible, tal vez ella escapó de manera loca, ya sabes, escarbando cosas por el estilo. Si lo que dices es cierto, entonces que estamos aquí esperando, hay que encontrar a los niños. Luka, Kagami, Marinette fueron siguiendo los rastros de líquido negro para encontrar la guarida, cuando fueron atacados por los robos. Mientras esas máquinas de chatarra se encargan de nuestros invitados, nosotras vamos con el platillo principal. Aunque no me agradezco mucho, admito que tienes una excelente idea. Hay destinos peores que la muerte. Las jefas nos pidieron que trajeramos a los mocosos. ¿Crees que nos paguen las horas extras? Idiota, esto no se trata de dinero, nosotros somos robots, no ocupamos el dinero. Es que no me tienen paciencia. Vengame que prefes, las señoras los esperan. Ay mamá, Kagami dio mucho miedo. Solo un milagro nos puede ayudar, ojalá que venga el rescate. Bueno amigos eso es todo del video, ojalá que les haya gustado, les quiero avisar que en el video anterior puse preguntas y respuestas, en fin eso sería todo, hasta la próxima. ¡Gracias!